A batear el coco En ese terreno tuyo yo vi que en Hugo primero Pero me diste en un banco que no es muy gorronero Ese novático plomo no te va a saber batear Cada vez que te bateaba yo te la ponía a viajar Con mi bate de madera a todo yo le pegaba Bola dentro, bola fuera, bajita yo la bateaba No te respetaba extra y ni curva que me mandara Hasta que sin un porqué del juego me echó el ampalla ¡Usa! Mi batecito de madera Mi batecito de madera Que te la chocan por donde quieran Que te la chocan por donde quieran ¡Ay! ¡Ay! Ahora quisieras tú, que al terreno yo volviera Ahora quisieras tú, que al terreno yo volviera Usarás como lo usé Mi batecito de madera Usarás como lo usé Mi batecito de madera Mi batecito de madera Que te la chocan por donde quieran Que te la chocan por donde quieran Y otra vez El racimo de coco ¡Quieticote! ¡Quieticote! Mi batecito de madera Mi batecito de madera Que te la choca, por donde quiera Que te la choca, por donde quiera Ahora quisieras tú, que al terreno yo volviera Usarás como lo usé, mi bandecito de madera Usarás como lo usé, mi bandecito de madera Mi bandecito de madera, que te la choca Por donde quiera, que te la choca, por donde quiera ¡Cocoba! Ander Diablo, que tronco Mi bandecito de madera, que te la choca, por donde quiera Que te la choca, por donde quiera Con ese bate, nada lo consigo En el terreno, nada lo consigo Yo le hago un swing, nada lo consigo Un swing, swing, swing Nada lo consigo Mi bandecito de madera, que te la choca, por donde quiera Mi bandecito de madera, que te la choca, por donde quiera Con ese balón, todo lo consigo Cuando bateo, todo lo consigo Con la madera, todo lo consigo Con ese bate, todo lo consigo Mi bandecito de madera, que te la choca, por donde quiera Mi bandecito de madera, que te la choca, por donde quiera Mi bandecito de madera, que te la choca